Hola amigos, hoy vengo a enseñarte uno de los errores más comunes del idioma inglés junto a Mr. J. Así que presta mucha atención a continuación. Así es, llegamos a nuestra sección de errores comunes. Sabemos que al hablar inglés cometemos errores, sí. Y aquí revisamos cada uno de ellos y te ayudamos a corregirlos. Hoy vamos a revisar los usos del to, o mejor dicho, los usos de no to. Mucha atención, cada vez que ocupas las palabras can, must, and will, no ocupan to. Luego de estas palabras, no ocupan to. Entonces, yo digo, I can travel. Yo puedo viajar sin ocupar el to. Yo digo, I must travel. Yo debo viajar sin ocupar el to. Y yo digo, I will travel sin ocupar el to. Muchas veces se comete el error de agregar el to entre la palabra can, must o will y la palabra de acción. Aquí no se ocupan. Y hoy nos va a acompañar alguien para revisar un poco más en profundidad estos errores. ¿Quién es la que viene el día de hoy? No lo sé, vamos a ver. Hello, Mr. J. Estoy muy feliz de tener una nueva temporada en 1, 2, 3 aprendiendo inglés. How are you today? I'm doing great. And you? How are you today? I am good. You will just take vacations. Yeah, I will take vacations. Pero mucha atención. We'll take vacations. Sin el to. Sacamos el to. Oh, I see. So, I can say that I learned something new today. I can say no to. Exactamente, no to. Cada vez que ocupamos el can, must y el will. Espero que te haya servido. Y recuérdalo, cada vez que ocupamos el can, must y el will, no ocupamos el to. Esto fue Common Mistakes. 1, 2, 3, aprendizaje. Y no lo olvides. Equivocarse es normal, pero corregir los errores es lo importante. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Te esperamos próximamente en... 1, 2, 3, aprendizaje.